Estamos en línea con Fernando Iglesias, diputado nacional, candidato, además, por la lista que lidera María Eugenia Vidal de Juntos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, diputado, por atendernos. ¿Cómo le va, Nuria Amsoy? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Juntos por el cambio. Somos juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Estamos en la provincia. Está muy bien. Diputado, bueno, preguntarle primero su opinión acerca de lo que se conoció en las últimas horas, ¿Cómo lo vio? ¿Le parece que con el lamentarlo de parte del presidente de la nación alcanza? No, claramente no. Nosotros estamos planteando juicio político del presidente, lo está haciendo por iniciativa el diputado Enríquez, lo está haciendo el diputado Wolf en una acción de acompañamiento, lo está haciendo en este bloque. Nos parece que lo que ha sucedido es de una extrema gravedad. Lo que ha sucedido en todos los sentidos, en lo concreto, la cantidad de muertos, la cantidad de sufrimiento que han incitido a toda la población de manera innecesaria, la forma soberbia en la que el presidente se ha dirigido a los ciudadanos argentinos, que en un momento muy difícil se estaban fundiendo, no podían despedir a sus muertos, el presidente nos levantaba el dedito y nos trataba de irresponsables, y ahora ver esto implica una violación muy, muy fuerte de un pacto esencial de nuestra sociedad democrática que es la igualdad ante la ley. Evidentemente el peronismo y sus dirigentes se consideran una casta aparte de los ciudadanos que no están sometidos a la ley. Eso ha empezado con la señora Cristina Kirchner, sigue con el presidente y nos parece que las disculpas no son suficientes. Diputado, está el pedido de juicio político, como decía usted, hoy por hoy es difícil pensar que pueda avanzar, digo no, contando con la mayoría en la Cámara de Diputados, de todos modos, ¿qué le dice usted a aquellos que dicen, bueno, tampoco hay que pasarse de rosca con un pedido de juicio político, algunos lo consideran exagerado, digo, sin tratarse de la coalición de gobierno, ¿no? Que obviamente de algún modo y resquebrajada internamente intentan mostrarse unida y salir a respaldar al presidente. Pero digo, hay quienes creen que esto es exagerado y además temen porque dicen, si avanza la posibilidad de juicio político, quien está atrás es Cristina Fernández. Bueno, lo primero que creo que hay que decirle es que el peronismo durante los últimos gobiernos no peronistas se ha dedicado a convertirse en el club del helicóptero. El gobierno de Macri, con sus aciertos y sus errores, fue el primer gobierno civil no peronista que terminó el mandato en 90 años y en el derrocamiento tanto de La Rúa, de Alfonsín y de los demás presidentes, y Ilia, por ejemplo, el peronismo tuvo un rol principal. También lo intentaron con nosotros, nos quedaron 14 toneladas de piedras al Congreso, intentaron romper la regularidad legislativa, lo intentaron de todas maneras y no lo consiguieron. Nosotros no vamos a hacer nada de eso, pero tampoco vamos a renunciar a cumplir con nuestro rol como oposición. El presidente cometió una grave falta, y esa grave falta no es simplemente formal, no es solamente una declaración, es haber sometido durante tanto tiempo a la Argentina a un nivel de locura, hemos tenido las violaciones más graves de los derechos humanos de la historia de la democracia, hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, hemos tenido la educación cerrada prácticamente por dos años para los chicos. Han sometido a todo tipo de destratos, y la gente estuvo sin que no da más desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mental, y en el medio de esto está burla. A mí me parece que tiene que hacer el peronismo para que nosotros plantemos un juicio político. Y cómo solucionen ellos, su interna es un problema de ellos, no es mi problema, no es el problema de la oposición. Pero no le preocupa que detrás del presidente, digo, la línea sucesoria, esté Cristina. Cristina ya está en el gobierno. Todas las principales líneas económicas, políticas, relaciones internacionales las lleva Cristina. Sí, pero ¿sabes a qué me refiero? A la posibilidad de destitución del presidente y que avance Cristina. En el año 76, cuando vino el golpe militar, el Partido Comunista Argentino salió con una consigna que era que había que defender a Videla del golpe fascista. A mí esto me hace acordar aquello, hay que defender a Alberto del golpe de Cristina, cuando la que gobierna es Cristina. La verdad es que acá no hay ningún golpe, hay regularidad institucional, lo que nosotros pedimos es razonable, y además, para aprobarlo se necesitan dos tercios en la Cámara. Que se haga cargo el terrorismo, que se hagan cargo los que se nieguen a esto, de defender a este presidente innoble, indecente. Yo en el 2019, cuando estaba haciendo campaña, vi ese video en el que el actual presidente empujaba a un borracho al piso y lo pateaba en los testículos cuando estaba caído. No hay más que verlo ese video. Y pasó completamente desapercibido en la Argentina. Y dije en ese momento que era un canalla y un miserable, muy criticado. Bueno, ahí lo pido. Iglesias, antes de despedirlo, no puedo dejar de preguntarle si tuvo una conversación a solas con María Eugenia Vidal respecto de sus declaraciones sobre lo que pasaba en Olivos y sus declaraciones en relación a las mujeres, sobre todo que ingresaron a Olivos, y si se arrepiente de algo, de los términos elegidos que utilizó en su momento, que generaron tanta crítica, cuestionamiento y polémica. No tengo nada de que arrepentirme porque no utilicé ningún término. Sobre todo no utilicé sobre la señorita Florencia Peña los términos que ella misma usa con respecto a ella misma. Jamás he dicho esas cosas de ella ni de ninguna otra mujer. De manera que no tengo nada de lo cual disculparme. Y reitero, lo que puse yo, si ese es el problema, es un tuit irónico sobre lo que estaba sucediendo en Olivos y que lamentablemente en gran parte se ha confirmado. ¿Habló a solas con Vidal de esto? ¿Perdón? ¿Habló a solas con Vidal de esto? No, no hablé a solas con Vidal. Hablamos en una reunión de campaña. Nadie me pidió ningún tipo de rectificación. Y yo no la voy a hacer porque reivindico mi derecho. Cuando yo he tenido pruebas de lo que sostengo, lo he firmado y lo he puesto como denuncia. Soy denunciante del gobierno kirchnerista como asociación de límite ya desde el año 2008. Entonces reivindico como diputado lo que me garantiza la Constitución Nacional. En forma respetuosa y sin dirigirme a ninguna persona en particular a hacer una ironía sobre una perilla, una cosa que cuando uno escucha realmente absolutamente ridículo que se tome eso como misoginia. Y la señora esta que se victimiza, le repito, yo nunca he dicho las cosas de ella que ella sí dice de ella misma. Diputado Iglesias, gracias por este contacto con CNN. Al contrario, hasta luego. Hasta luego, diputado Fernando Iglesias.